Traemos como tema, Bartimeo el incidente, así como dice en su palabra, iba Jesús cruzando por Jericó, iba pasando por Jericó, gloria a Jesús, y a Jesús le seguía una multitud, y entre medio de esa multitud estaba, estaba el méndigo Bartimeo, aleluya, pero que pasa, Bartimeo tenía una necesidad, Bartimeo estaba necesitado de algo, aleluya, y Bartimeo tenía una fe gigante, nada más con él escuchar, que por ahí estaba Jesús, aleluya, él comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya, cuando nosotros necesitamos algo, nosotros tenemos que insistir, aleluya, tenemos que tener una fe sobrenatural, aleluya, nosotros queremos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nosotros tenemos que buscarlo a él, él no lo tiene que buscar a nosotros, aleluya, gloria a Jesús, nosotros tenemos que insistir, provocar, para llamar la atención del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, gloria a Jesús, y dice su palabra, que cuando Bartimeo comenzó, comenzó a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y él seguía insistiendo, y él seguía aclamando, aleluya, y él insistía, y él clamaba, aleluya, a él no le importaba que la gente lo arrepentiera, aleluya, él seguía insistiendo, porque él sabía que tenía una necesidad, y él sabía que el que tenía que llegar a Jesús, era era, aleluya, no importa, no importa que la gente te quiera arrepender por agradar a Dios, sigue insistiendo como Bartimeo, aleluya, insiste, insiste, aleluya, Bartimeo quería recibir su milagro, aleluya, la multitud es un problema, gloria a Jesús, y es verdad, aleluya, porque la multitud no sabe lo que tú necesitas, la multitud no sabe tu necesidad, gloria a Jesús, pero tu corazón sabe lo que tú necesitas, aleluya, gloria a Jesús, y dice su palabra, que cuando Jesús escuchó la voz de Bartimeo, se detuvo, aleluya, pero es que hizo Bartimeo, Bartimeo no se quedó arriconado en un lado, aleluya, Bartimeo no podía ver, pero podía sentir la presencia de Dios en ese lugar, aleluya, dice su palabra, que Bartimeo saltó, aleluya, soltó su capa, y llegó ante Jesús, aleluya, es tiempo de que tú sueltes tu capa, esa capa que no te impide llegar a lo que tú quieres, aleluya, ¿cuál es tu capa? tu capa son tus pensamientos, tu capa son tus miedos, tus capas son tus heridas, tus capas son tus rencores, aleluya, tu capa es tu soledad, tu capa es tu dinero, o tus enfermedades, no importa cuál sea tu capa, tú tienes que liberarte, aleluya, tú tienes que liberarte, aleluya, porque Bartimeo entendía que la capa era un impedimento para él llegar donde estaba Jesús, aleluya, mi alma te engrandece, puro santo, es tiempo que tú te despojes de esa capa que no te impide llegar ante la presencia de Dios, y le voy a decir algo, y es que Satanás siempre quiere mandar a pagar una fe que agrade a Dios, aleluya, Satanás siempre quiere mandar a pagar una fe que arde en Dios, aleluya, la capa en tiempo antiguo significa que te estás cubriendo de algo, quieres ocultar algo, Bartimeo usaba su capa para él ocultarse del sol, para él ocultarse de la sociedad, de la multitud, aleluya, pero, aleluya, también Bartimeo usaba su capa para protegerse de la lluvia, mi alma te engrandece Señor, pero al momento de llegar, al momento de llegar a donde estaba Jesús, él sentía que esa capa era un impedimento para llegar a donde estaba Jesús, y se despojó de todo, aleluya, a veces nosotros tenemos que ser atrevidos, a veces nosotros tenemos que seguir insistiendo para poder llegar a lo que Dios nos tiene preparado, para poder alcanzar el milagro que Dios tiene para ti, aleluya, un consejito, aleluya, no dejes que personas que no entienden tu proceso te callen, aleluya, no dejes que personas que no entienden tu proceso te callen, aleluya, cada quien sabe su necesidad, cada quien sabe lo que necesita, si tú necesitas humillarte ante la presencia de Dios, si tú necesitas volver al primer amor, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes que tienes que humillarte, tú sabes que tú tienes que insistir, como hizo Bartimeo, aleluya, insiste, no te canses, no, no dejes que personas te callen la boca, aleluya, insiste, suelta la capa, aleluya, suelta esa capa que no te deja mover, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, por el poder de tu palabra, Señor, aleluya, yo me imagino que Bartimeo, cuando sortó esa capa, sintió una liberación tan grande, aleluya, aleluya, sintió una liberación y como, como que quería, no sé, quería, él estaba por su milagro, aleluya, él estaba esperando eso, él estaba insistiendo, y él sabía que Jesús podría sanarlo, aleluya, la fe mueve montaña, la fe mueve montaña, aleluya, porque cuando Bartimeo llegó donde estaba Jesús, aleluya, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, aleluya, no, ¿qué tal? ¿qué tal? No,